de Enrique Anderson Inbert, sadismo y masoquismo. Escena en el infierno. Sacher Masoch se acerca al marqués de Sade y masoquistamente le ruega. Pégame, pégame, pégame fuerte, que me gusta. El marqués de Sade levanta el puño, va a pegarle, pero se contiene a tiempo, y con la boca y la mirada crueles, sadísticamente le dice... ¡No!